Estamos de Vicuña y bueno, antes de presentarme, no sé si ya habéis ido rellenando un poco la encuesta, os pido por favor que la rellenéis todos los de atrás también, ¿vale? Está en la web de DataHack, entráis en el evento nuestro, hay un formulario ahí que pone ahí entrar en el formulario y bueno, pues me gustaría que la rellenéis todos porque luego vamos a jugar con esos datos que rellenéis un poco en directo, ¿vale? Yo soy, pues ahora mismo soy consultor en visualización y análisis de datos, una cosa de ciber, estoy muy especializado en tablo y bueno, pues os cuento un poco mi trayectoria, yo soy informático, estuve trabajando muchos años en departamentos de sistemas y la verdad es que, bueno, pues aquello no me terminaba de gustar, no estaba todo contento y bueno, pues tenía dado un vuelco a mi vida y empecé a buscar el mercado y dije, llevo tantos años en esto que me he quedado obsoleto, no voy a encontrar trabajo si no me reciclo, así que bueno, pues yo me acuerdo con mi empresa, le dije aquello y bueno, pues empecé a buscar cosas en los que reciclarme y dije, pues ahora lo que está sonando y lo que va a sonar es el Big Data, empecé a buscar escuelas, encontré DataZap, me apunté aquí al máster y bueno, la verdad es que encantado con ello y a poco tiempo de entrar aquí al máster encontré trabajo como desarrollador Java, así que bueno, ya estaba desagradurando, no llegué a tirar una sola línea de código, porque cuando dice que estaba haciendo un máster en Big Data, dijeron, pues por aquí no vas a ir, me pusieron a hacer temas de Business Intelligence con SAP, que bueno, no tienen mucho que ver con Big Data, pero bueno, ya es marco de datos, almacenamiento de datos, se rozan y bueno, estuve ahí 10, 11 meses, a las que muy buenos, y al cabo un tiempo pues me llamó un compañero aquí de la escuela y me dijo, oye, ya sé que el tema de visualización de datos ha sido que usted encantaba, ¿por qué no te vienes conmigo a trabajar? que tengo un proyecto en Tableau y la verdad es que no me lo pensé mucho y desde ahí trabajando en ello, que es algo que la verdad es que me encanta, ¿no? Disfruto de ello muchísimo y bueno, se ha convertido hasta en un juego y yo en vez de llegar a casa y con el Netflix cojo a otro Tableau y me pongo a hacer más visualidad bien, así que bueno, ya se ha convertido casi en una obsesión, voy a empezar a trabajar con Tableau y la verdad es que no todas esas alegrías, porque al final yo todos los días me enfrento a una horda de saperos, gente que trabaja con SAP, que lo único que me dicen es que si tu rojo no es suficiente de rojo, tu línea no es suficientemente gorda y que lo único que haces es pintar y colorear, entonces bueno, ellos me insisten en que yo lo único que hago es pintar y colorear y yo pues vengo aquí convencido a demostrar que no, no es lo único que yo hago, que al fin y al cabo pues sí, nosotros pintamos, coloreamos, pero lo hacemos por algo, lo hacemos con sentido, lo hacemos con lógica, ¿por qué? Pues porque si ellos pueden hacer una triple transformación con tirabuzón está muy bien, pero si yo no cuento esos datos de una manera clara, de una manera que se vea bien y que se pueda interpretar fácilmente, todo ese trabajo que todo el mundo ha hecho no sirve de nada, no se puede sacar unas conclusiones claras o lo que sería mucho peor, se podrían dar conclusiones equivocadas haciendo parte a mucho dentro de la empresa, así que bueno, pues yo creo que con tanta responsabilidad no creo que lo único que hago es pintar. Y sí, sí que ponemos énfasis, mucho énfasis en que todo esté bien colocado, que todo esté bien coloreado y que todo eso, pero ¿por qué? Pues por cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano es capaz de captar, analizar, procesar y reaccionar en milésimas de segundo ante un estímulo visual. Recibimos que el 75% de los estímulos sensoriales que recibimos vienen por la vista. Somos capaces de, si tú vas conduciendo y ves un semáforo en APAR, instantáneamente tú pisas el acelerador. Está claro, está claro. O sea, si alguien cae en un área y está Sergio Ramos cerca, joder, es penalti seguro, ¿no? Eso no creo que nada. Que somos capaces de analizar formas, tamaños, colores, posiciones, en cuestión de milésimos segundos. Somos la máquina más avanzada en procesamiento visual. De hecho, todo lo que está ahora en auge, el deep learning, el reconocimiento visual, el reconocimiento de los sentimientos y todo eso, se están aproximando, lo que intentan hacer es imitar, imitar el ojo humano. O sea, que bueno, claramente somos lo más potente en este sentido y hay que explotarlo. Podemos conseguir muchas cosas gracias a la misma información de datos. Podemos conseguir comunicar, podemos conseguir explicar cosas, podemos influir en las decisiones e incluso transuadir. Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis un poco la relevancia que tiene la visualización de datos. Seguro que muchos recordaréis la catástrofe del lanzamiento del Challenger. Con un pequeño resumen, en 1986 se lanzó un transbordador que explotó al cabo de un poco más de un minuto. Y fue una gran catástrofe. Se paralizó la carga de estación en Estados Unidos durante tres años. Estudios posteriores demostraron que había fallado unas juntas tóricas, que a saber lo que es eso, al entrar en contacto con unas temperaturas tan inferiores. Los ingenieros, de hecho, no recomendaron este lanzamiento, tenían datos suficientes como para decir que no recomendar este lanzamiento. Aquí tenéis un pequeño extracto de datos que tenían los ingenieros. Yo no sé vosotros, pero yo aquí no entiendo absolutamente nada. Obviamente no soy ingeniero de la NASA. Pero bueno, yo leyendo esto no entendería absolutamente nada. Y bueno, pues creo que si lo hubiesen explicado así, que esto es, pues básicamente, las temperaturas y el número de juntas tóricas que fallaron de los 24 lanzamientos, todo esto, cuando la línea es continua, es que son pruebas que tienen, ¿vale? Pues esto es el número de juntas tóricas con estas temperaturas. Y esta parte es una extrapolación de estos datos de cómo fallarían con esas otras temperaturas tan bajas. El Salinger se lanzó con 30 grados Fahrenheit. Es decir, creo que esto es una forma, una visualización muy clara de cómo, con un poco de sentido, cualquiera de nosotros podemos llegar a comprender. Pues algo tan complejo como lo que hemos visto antes, ¿no? Otra cosa que se puede conseguir con la visualización de datos es persuadir, persuadir en las opiniones de la gente. Esto es, esto es una imagen de la cadena Hox. Aquí vemos, instantáneamente podemos decir, joder, aquí hay una diferencia increíble, ¿no? Vale, pues claramente estos querían dar un mensaje, pero un mensaje a su favor. El que hizo esta gráfica sabía con qué estaba jugando. Si ponemos la gráfica concreta, aquí podemos ver, pues que en un 34%, pues la diferencia es grande, sigue habiendo un 4%, pero a los ojos, pues no tenemos tanto una diferente pantalla. Y, bueno, eso es, que podemos persuadir mucho al ojo humano, se le puede engañar al fin y al cabo, todos, creo que todos recordáis el famoso vestido azul de hace un par de años, ¿no? ¿Veis cómo era azul? Nadie le ha dicho que era azul. Bueno, pues esto, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que, bueno, pues que efectivamente tenemos mucha responsabilidad. Así que sí, ¿ponemos mucho énfasis en los colores, en pintar y colorear? Sí, pero porque tenemos mucha responsabilidad detrás. Al fin y al cabo, pintamos y coloreamos, pero no, eso es lo único que hacemos, lo hacemos mucho más. Bueno, pues no sé si ya habéis rellenado un poco la encuesta, más o menos, pero vamos a ver qué es lo que habéis hecho. Sabéis que buenos habéis sido malos. Y nos ponemos un poco manos a la obra. Vale, no sé si conocéis algún tablog. Los que estáis aquí, más o menos, ¿cuántos conocéis tablog? ¿Habéis trabajado un poco en ello? No, no, bastante. Me he encontrado ante un público difícil. Vale, esto, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta de tablog, no? Por ejemplo, hay muchas herramientas del mercado y yo, las ventajas que le veo a tablog, pues que es muy fácil de manejar. Es muy fácil de manejar. Cualquiera de vosotros hoy podría ponerse aquí y hacer unas gráficas que parezcan bastante buenas. Seguro que todos hayan visto en marca algunas de estas imágenes que suelen ser lamentables. ¿Por qué pulsan tanto a Sergio Ramos? Pues porque siempre llega tarde. ¿No sabe inglés? Bueno, pues todas las cosas, ¿no? Pues es fácil. Esos gráficos que suelen ser bastante mediocres, pues están hechos con tablog. O sea, ya está llegando mucho a España. Otra cosa que me gusta mucho de tablog es que tiene una curva de aprendizaje buenísima. Hay muchos vídeos tutoriales, hay un foro increíble. Nunca he encontrado todavía algo que yo haya buscado que no supiera hacer y que no haya podido encontrarlo a través de los foros. O sea que hay mucha, mucha documentación y muy bueno. ¿Qué más tiene? Pues la velocidad. La velocidad con la que mueve tablos los datos es espectacular. Está preparado para Big Data a lo bestia. Puedes tener millones y millones de registros que los va a mover y quitar súper rápido. ¿Qué más? La conectividad que tiene con todos los, prácticamente cualquier base de datos. De manera nativa tiene todos los conectores, así que eso lo va a hacer muy, muy efectivo. Y bueno, pues todo esto que he contado hasta ahora es lo que cualquier comercial de tablog os contaría. Yo como usuario, ¿qué es lo que valoro de tablog? Pues que cuando a mí me sueltan unos datos con los que trabajar y tienen 50 dimensiones, 50 ratios, pues me ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo a encontrar los famosos KPIs, que no sé si sabéis lo que son, son los Key Performance Indicators y hablando así es la chicha. O sea, donde está lo bueno, donde podemos sacar el valor real de los datos. Yo puedo empezar a sacar muchos, muchos campos, ver por dónde van a ir los tiros y me ayudan mucho a encontrar todos estos valores que son tan importantes. Además, no son estándar para cualquier negocio. Para una web, por ejemplo, pues nos va a interesar el número de visitas, el tiempo que esté la gente conectada. O sea, para una superficie de ventas, pues probablemente las ventas por comunidad autónoma, por tienda. O sea, que cada negocio es diferente y bueno, pues tablog creo que en esto sí que es puntero a la hora de ayudarnos a encontrar todos estos valores que son básicamente para lo que sirven la visualización de datos hoy en día. Y bueno, pues bueno, nos ponemos manos a la obra, si os parece. Y vamos a ver quién me habéis hecho en la encuesta. Cuando abrimos tablo, este es el interfaz que nos encontramos, ¿vale? Aquí, por si podéis ver aquí seguro que podéis ver todas las bases de datos del mercado prácticamente. Yo creo que no hay ninguna que se escape. Y bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es conectarnos a una hoja de Google. Vale. Puesto a la local. Podría cerrar. Aquí la pinta de colorea. Y bueno, bueno, bastante respuestas. Para eso ya, vale. En fin, bueno, pues vamos al lío. Si me permitís voy a cambiar a este otro lío que tengo ya preparado. He hecho un poco de trampa. Me he puesto algún campo ya para abreviar un poco. Puesto que si no se nos podía extender mucho. Y bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Así que, si os parece. Esta es la interfaz que tiene tablo, ¿vale? Es muy simple a la hora de manejarlo. Nosotros aquí tenemos las dimensiones. Y aquí tenemos los ratios, que son los números. Bueno, pues, ¿cómo funciona? Yo puedo arrastrar esto a las filas. Segundo. Mejor. Vale. Y vamos a coger el número de registros. Vale. Y aquí podemos ver cómo os habéis enterado de este Meetup, ¿no? Pues, muchas personas por la página de Meetup. Se ve que llegamos a páginas, pues, un poco a lo largo. Madre mía, ¿cómo está? En fin. Bueno, muchas gracias por ser más benévulos de lo que pensaba. Bueno, pues eso. En dos segundos, como veis, puedo sacar bastante información de cómo os habéis enterado de este Meetup. Pues, ya tengo valor. Sabemos, pues, en dónde tenemos que trabajar más, a la hora de anunciarnos. Y, bueno, pues esto... ¿Podemos sacar más valor de esta imagen? ¿No sabes de esta gráfica? Pues, vamos a intentarlo, ¿no? Pues, si yo, por ejemplo, añado la fecha de nacimiento aquí al color, ¿qué tengo? Pues, básicamente, al payaso de mi color. O sea, esto no hay quien lo coja. Nos distrae. Esto no hay quien saque ninguna conclusión. Tenemos muchísimos años que no me sirve de nada. ¿Qué me importa a mí que una persona de 1982... Esto es un desastre, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado cuando intentamos dar demasiada información porque nos distrae del origen de los datos y, bueno, pues... Pues esto, ya os digo, que no hay quien lo coja. Así que, bueno, lo vamos a quitar. Pero vamos a intentar hacer algo un poquito más. Vamos a intentar agrupar todos esos años que teníamos, ¿vale? Y vamos a crear un campo calculado que nos... Que nos divida todo ese grupo. Y, bueno... Tengo aquí una pequeña insoletilla para ayudarme porque si no... Pintar va a ser... Escribir todo esto para ser un poco lío. ¿Vale? La explico brevemente. Pues pongo que si el año está entre tal y tal... Pues, bueno... Aquí tenemos la generación X, los millennials... Bueno... Y si esto ahora sí que lo llevo a color... Pues, bueno... Seguimos teniendo bastantes colores que lo podemos ya clasificar de otra forma, ¿no? Podemos ver que... Que, efectivamente, podemos... Tenemos una información con la que podemos trabajar. Sabemos, pues, que... Que muchos millennials han venido, además. Soy muy buena representación de la gente joven. Me parece bien. Eh... Gente más joven todavía. Y, bueno... Tenemos aquí a alguien, pues... Que ya se le ha pasado casi. Dice... Ya sabía que era esto. Bueno, pues... Pues eso, que con un poco de cuidado podemos conseguir más valor sin llegar a perder el mensaje inicial que queríamos dar, ¿no? Bueno, vamos a... Seguir avanzando un poco... Vale, otra forma de trabajar los datos que tenemos es... Podemos seleccionar... Eh... 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 Las dimensiones, vamos... Los... Los parámetros con los que queramos trabajar. Y... Hacer que tablo haga el trabajo con nosotros, ¿no? Podemos hacer... Que nos pinte, pues, un... Algo muy similar a lo que hemos visto antes. Podemos... Podemos... Bueno... Pues que nos pinte... Eh... Otras cosas... El... El... Clásico quesito... Bueno... Aquí podemos jugar con varias... Con varias gráficas... Y... A ver... Voy a quitarlo todo... Voy a hacerlo una vez más... Un segundo... Despreparación... Y... Vale... Y aquí, pues... Podemos elegir el que más nos guste, el que más entendamos... Bueno, pues yo creo que este, por ejemplo... Me gusta como... Como queda, ¿no? Eh... Podemos entender... Rápidamente, pues... Que... El nivel de la gente que ha venido... Pues... Incluso si lo ordeno... Vale... Si lo ordenamos... Pues puedo saber que hay una persona que es experta en tablo... O sea... Que... Que me bajo... Voy a aprender yo de mi... Y... Bueno... Pues gente que ha trabajado por él... De mala forma intermedia... De forma básica... Y gente... Y bastante gente... Pues que no lo ha tocado... Creo que así... Pues es una forma bastante... Que... De una forma bastante fácil... De ver que... Pues... Pues... Que... 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 Si... Y... Vamos a... Renombrar aquí... Las páginas... Para no perder... Esto es... Tablo... Y... Bueno... Pues no solo nos vamos a quedar con todas estas... Opciones que nos ofrece... Base... Tablo... Sino que podemos ir mucho más allá... Esto es algo que... Que realmente... Pues... Es muy... Muy bueno y muy bonito... Donde Tablo... Es la... La curva de este aprendizaje que... De la que os hablaba antes... Pues... 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 Es... Es realmente brillante... Bueno... A mi... De las primeras cosas que me pidieron... Fue... Hacer el... El clásico quesito... Este... Este que veis aquí... Voy a coger y pintarlo un segundo... Y... Bueno... El clásico quesito... Es... Es una gráfica que yo... Odio personalmente... A mi no me gusta nada... Que bueno... Pues sirve para lo que sirve... Sirve para cuando tienes muy pocos datos... Eh... Porque si no... Se convierte en un berenjenada imposible... De descifrar... Es muy bueno por ejemplo... Para las elecciones... Siempre tenemos el típico... Medio donut... O algo así... Pues que... Que nos muestra... Pues... El porcentaje... Y eso... Y para eso si que es muy bueno... Pero enseguida... Cuando tenemos quesitos... Muy pequeñitos... Deja de ser legible... Y no... No le encuentro... No le encuentro... Demasiado sentido a la gráfica... ¿No? Pero bueno... Es lo primero que me pidieron... Y yo... Pues bueno... Soy un poco bruto... Pues dije... Yo no quiero hacer un quesito... ¿Qué formas hay de transformar esto? No es un poco más visual... Que algo que me guste más... Bueno... Pues... Eh... Lo pongo más grande... Marrante... 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 Esto en los ensayos... Ha salido mejor... No es un poco más del directo... Bueno... Lo pongo Marrante... 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 Eh... Le añado el número de registros... Marr... Le pongo aquí, esto aquí, y me lo llevo también aquí. Sé que no estáis entendiendo mucho, pero bueno, ahora, me lo llevo aquí. Ahora de repente tendrá sentido, ¿no? Me lo cojo este, me lo pongo en blanco, y lo hago. Vale, pues algo que en primer momento tarde mucho, mucho tiempo de conseguir, ahora habéis visto que no tardo más que un minuto. O sea que sabe que tiene realmente una curva de aprendizaje muy rápida y conseguimos hacer cosas más bonitas, más vistosas. Y bueno, pues que en este caso incluso conseguimos un valor añadido, que es tener el número de registros total en el centro. Así que bueno, pues es algo más bonito que lo que teníamos inicialmente y bueno, pues que nos ayuda también a crecer en Tableau y a experimentar. Todo esto que hemos hecho, pues ya es de un nivel pelín más avanzado, ¿no? Que arrastrar campos únicamente, ¿no? Por cierto, voy a ver qué es lo que habéis puesto así todos. Aprender, muchas gracias. Que ahí... Bueno, está bien. Me gusta que os interesan más los regalos que el pastel, está bien. En fin. Aquí... Mira, quiero contaros otra cosa que nos contaba un profesor aquí en la escuela, ¿no? Es un poco un homenaje a este profesor, que es nuestro profesor de estadística, que le encantan todos estos problemas raros y estas cosas, y nos hablaba sobre una curiosa paradoja de los cumpleaños, ¿no? Que es que, pues básicamente, cuántas personas se necesitan en una sala para que dos de ellas coincidan a su cumpleaños. Es decir, dentro de los 365 días del año, para que dos personas cumplan el mismo día, pues más o menos nuestro cerebro, así intuitivamente... ¿Cuántas personas dirías tú, por ejemplo, que nos...? Un número así, instintivamente, ¿cuál te viene? Dentro de los 360 días del año, instintivamente, para tener más de la... para que sea más probable el que dos personas cumplan el mismo día, a que sea menos probable, para tener un 50% de probabilidades, ¿más o menos cuánto dirías? Bueno... Sería... Pues lo normal es que la gente diga, pues, la mitad, ¿no? 180 es lo que nuestro cerebro nos va a decir. Obviamente, esto, pues con todos los temas de probabilidad combinatoria, pues no sería así. Entonces, ¿qué...? Para solucionar este problema, así entre todos nosotros, ¿cómo lo podríamos hacer? Yo te tendría que preguntar a ti, ¿qué día es tu cumpleaños? Pues lo dirías, y si alguien coincidiría, levantaría la mano. Pues bueno, ¿cómo puedo explicar yo este teorema con Tableau? Pues lo hago de una forma muy rápida. Yo puedo coger la fecha de nacimiento, ¿vale? Aquí la transformo en el mes, ahora tengo todos los meses, ¿vale? Saco los días, ¿vale? Y pongo el número de registros por día, ¿vale? Vamos a ponerlo con barritas. Y bueno, pues, en este caso podemos ver que se nos cumple. Hay dos personas que nacieron el 20 de mayo, ¿verdad? El 23 de mayo, y creo que el otro estaba afuera. Y el 13 de septiembre... Ah, no, el 13 de septiembre sí que está afuera, el 20 de septiembre. O sea que, bueno, pues, rápidamente una cosa que es muy complicada de... Ah, ya está ahí, el 13 de septiembre. Una cosa que es muy muy complicada de explicar, pues fijaros que con una simple visualización arrastrando tres campos, pues hemos llegado a... a una solución muy rápida, muy sencilla de un teorema bastante complejo de estadística. Así que, bueno, pues tiene una gran utilidad todo esto, ¿no? Que os cuento. Bueno, y ahora yo creo que el momento que estáis esperando es saber las respuestas de los Pokémon Odigrata. Seguro que hayas explicado un poco de quién es este tío y por qué esta descripción nos pone preguntas así. Básicamente es un juego que existe en internet, real. Te pone un nombre raro como los que habéis visto y saber si es un Pokémon. Con Big Data. ¿Vale? Lo pongo en una tecnología Big Data. Realmente todos los que he puesto eran tecnologías Big Data, así que, bueno, siendo que nadie ha acertado, pero bueno. Esto, pues, puedo coger y hacer algo muy similar a lo que hemos hecho antes, ¿no? Bueno, veo que aquí hay mucha gente que ha acertado, ¿vale? Y ahora aquí una cosa que yo prácticamente todos los días tengo que hacer es, pues, coger un... una gráfica y lamentablemente, pues, tengo que coger, duplicarla y cambiarla por un... por otro... por otra dimensión distinta. Voy a duplicarla, coger, duplicarla... A ver, me podéis acertar mucho, ¿eh? La vuelvo a duplicar... Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que he sacado? Cuatro gráficas distintas para un mismo problema. Y esto, pues, realmente es un poco engorroso, no es fácil de explicar, no... Luego no es fácil llevármelas todas a una misma gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a jugar ahora ya, si bien con campos calculados, ¿vale? Lo que voy a hacer es coger y crear un campo calculado... Que lo voy a llamar, pues, eso, para que se queden ya un poco más ordenados... Este lo voy a llamar activan, ¿vale? Es la tecnología que estábamos trabajando... Lo que digo es que si a lo que habéis respondido es big data, que me pongas un 1... Y si no, que sea un 0, ¿vale? Esto es muy fácil, ¿vale? Entendemos todos, es muy fácil. ¿Qué voy a hacer? Pues repetirlo para todos, ¿vale? Esto nos va a llevar unos segundos... Pero... ... ... ... ¿Túplicar? ¿Linc? ¿Túplicar? ¿Puplicar? ¿Etervitar? ¿Túl? ¿Vale? 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 Bueno, pues, todos estos los campos calculados que aunque no los podáis ver, sí que podemos ir a los datos que tenemos que esto nos va a pintar la tabla, como sería, y si nos vamos aquí, estos son los que me habéis ido respondiendo todos, los de Big Data, todo esto ya os lo explicaré luego, y aquí podemos ver los campos calculados como los he tratado, ahora les he puesto un 1 si fuera Big Data, un 0 si era cónico, vale, entonces para poder verlos mucho mejor vamos a crear un campo calculado nuevo y vamos a poner aquí, y vamos a sumar todos los que tenemos vale, esta explicación como veis es un poco difícil, pero en cuanto veáis el resultado pues nos va a quedar mucho más claro, eh... registros, los aciertos, y esto lo vamos a cambiar vale, pues tengo que, aquí podemos ver que 0 personas no han acertado nada, no, han acertado 1 ¿no? ¿o mejor ya veis lo que dicen? no, es que es, no, es que es, no, es que es, no, es que es, no, es que no era, es que antes me quedo disto eh, es que es el eje de abajo desplazado, ¿eh? el eje de abajo desplazado 1, debería que me acerten en 1 a 1 Hay una persona que no ha acertado absolutamente nada, dos personas que han acertado uno, aquí la gente que atira al 50%, muchas personas, y tenemos seis personas que saben mucho de Big Data o de Pokémon, muy bien por ahí. Bueno, pues eso, un problema de, pues esto nos podría servir, por ejemplo, obviamente no con Pokémon o Big Data, pero si hacemos una encuesta de cultura general, agente moral, donde tiene sus respuestas, este mismo problema nos podría, esta misma visualización, nos podría valer para resolver ese problema, ¿no? Es algo que creo que queda bastante claro, el número de personas que ha acertado todo, el número que no, nos da una buena información rápidamente y esto pues hemos tardado muy poco en conseguirlo, ¿no? ¿Qué más podemos sacar? Pues podemos coger y jugar, vale, podemos sacar ahora, pues porcentajes de esto, ¿no? Podemos crear otro campo calculado de esto, vale, le vamos a decir que coja la suma, una suma de, aquí vale, y lo divida entre la suma del total del número de revistas, ¿no? Esto, esto es un porcentaje, 0,64, así que bueno, pues le puedo dar directamente una propia, eh, puedo elegir que lo pinte directamente como porcentaje, pues nos va a salir mucho más, mucho más rápido a la hora de entenderlo, ¿no? Lo que puedo hacer ahora es, tengo otra vez que duplicar todo esto para el resto de mis datos, ¿vale? Esto me va a llevar un segundo. Esto, básicamente, es mucho de lo que yo recuerdo el día, ¿no? El tema de crear para distintos tipos de datos, para distintos, para distintos, para muchos ratios, y bueno, pues, hay mucho de repetición, pero es algo que, que luego, pues siempre compensa hacerlo. Y por qué hago todo esto, bueno, pues, ahora me voy a saltar una de las máximas de la visualización de datos, que es, no ponga, no pintes más de lo que deberías, casi todo lo que deberías pintar es información, ¿no? Pero bueno, por hacerlo un poco más bonito, y que veáis que, aquí el tablo, pues, también poder jugar con, con otros tipos de, pues, con formas y con imágenes que tengamos desde fuera. Vale. Vale, voy a coger, me voy a poner, me voy a poner, me voy a elegir solamente las que acabamos de crear. Vale. Y voy a elegir solamente las que acabamos de crear. Y voy a coger estos de aquí y les voy a dar una forma. Y esto me lo llevo aquí y ahora sí que puedo coger y editar las formas de cada uno de estos que tengo. Tenemos aquí muy convenientemente las formas de nuestros maravillosos Pokémon o tecnologías de hidratar. Y bueno, pues de una forma más vistosa o más bonita, si lo queréis hablar, ahora sí que estamos haciendo solamente pinta y colorea, pues bueno, tenemos los porcentajes al lado de sus monigotes que bueno, te digo que queda un poco más vistoso en este caso. Ahora, ¿qué quiero hacer? Vale, ahora quiero irme a un tema un poco más complicado para que ya veáis un poco más potencia de tabloas. Ahora hemos jugado un poco desde algo muy básico a un pelín más intermedio. Y bueno, pues esto ya creo que es algo un poco más avanzado. Vamos a jugar con la geolocalización. Para esto os tengo que presentar un nuevo tipo de parámetro, un nuevo tipo de datos que son los parámetros. ¿Los parámetros qué son? Los parámetros son como variables dentro de la programación que lo que vamos a hacer es darle unos cuantos valores, que nos van a dar mucha interactividad a la hora de ver con los datos. Lo mejor que podemos hacer es que lo veáis como funciona. Voy a crear un parámetro nuevo, voy a hacer que sea una cadena de caracteres y le voy a dar yo la lista que yo quiera. Voy a poner Madrid, Barcelona, por ejemplo, y Bilbao. Aquí tengo la anterior, la anterior que tenía yo creada era dos de prácticas. Lo que voy a hacer es cambiarla por si teníamos una antigua que ya queremos rechazar y esta no la podemos crear. Esto lo que ha hecho ha sido todas las llamadas a ese antiguo parámetro, los ha cambiado por este y eso es algo que también se utiliza mucho, mucho, mucho. ¿Qué he creado yo un poco por detrás antes de que llegáis? Pues he generado de forma aleatoria una latitud y una longitud con los parámetros de vuestros cumpleaños. El tablón no tiene una función random así, así que bueno, he tenido que replicarla con varias cosas que bueno, eso a lo mejor es un poco largo de explicar ahora mismo. Si queréis, pongo un momento las fórmulas que están aquí escritas, bueno, pues es la fórmula con la que Windows utiliza hace sus propios randoms. Así que bueno, pues la he replicado ligeramente para hacer estos datos porque al fin y al cabo no se iban por allí vuestras direcciones, por huella de protección de datos, tendríamos que firmar un montón de cosas que ya sabemos cómo está el tema. Así que bueno, pues lo que vamos a elegir es la latitud, la longitud y que me enseñe lo que quiera. Lo que he hecho ha sido, también he generado un IDE y esto que me está haciendo, me está poniendo todos los puntos que ha generado aleatoriamente dentro de un recuadro que yo también le he dicho. He puesto más o menos la M30 dentro y bueno, pues aleatoriamente habéis caído unos por aquí y otros por allá. Vamos a ponerle un poquito al mapa, vamos a darle un poquito de color. Perdona, ¿es el layer de abajo? ¿Se lo baja automáticamente con el gráfico? Sí. O sea, ¿son coordenadas universales o como te entiendes...? No, esto... Es decir, lo que te has bajado en el layer del mapa... Eso viene por defecto. Eso ya lo tiene incluido el tablón. De ningún tipo de gráfico que se afecte, puede ser como... Sí, eso coge directamente el tipo de gráfico. Y bueno, pues fijaos que nos ha puesto aleatoriamente todos estos puntos dentro de unas coordenadas que yo generé. Y bueno, pues con esto podemos hacer varias cosas, podemos... Ah, perdón. Voy a sacar el parámetro este que teníamos antes, estos son los dentro de Madrid. Y ahora vais a ver pues cuál es la interactividad. Si yo elijo Arflona, de repente nos pone... Nos pone otros datos dentro de un recuadro que yo también he elegido en Barcelona. Hay gente que vive en el agua. Yo, de todas formas, este lo voy a publicar, ¿vale? Lo voy a publicar por si lo queréis descargar y hacer vuestras propias pruebas. Ver cómo está todo montado. Los que tenéis más experiencia, pues seguramente que enseguida lo podéis coger. Podéis ver... Luego os enseñaré otro también que hice yo en su momento y que tiene mucho trabajo. Lo podéis descargar también para que podáis trastear por ello. Y bueno, pues esto nos da bastante interactividad. Aquí vemos que ya... Vemos cosas más bonitas o... Bueno, pues más interactivas que es también una de las grandes cualidades del tablón. Bueno, pues... ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues mira, vamos a hacer un poco... Algo ya de magia, ¿no? Con esto. Vamos a coger... Vamos a... Vamos a crear un... Un cuadro de mandos. ¿Vale? Vamos a poner un tamaño grandote para que se vea bien. ¿Vale? Y me voy a llevar... Me voy a traer aquí este último que se llama cuadroce. Vamos a poner... Un mapa. ¿Vale? Y nos lo vamos a hacer. ¿Vale? Aquí tenemos lo mismo que teníamos antes. Con nuestro... Lo vamos a... A sacar de de ahí, que queda feo. Lo vamos a tener... Por aquí. ¿Vale? Es lo mismo que teníamos antes. ¿Vale? Pero ahora vamos a jugar con este mapa que tenemos. Vamos a añadir aquí una página web. Esto lo voy a dejar en blanco de momento. Esto es una conexión con otra... Con una... Con una página web que... Nosotros podamos... Elegir. ¿Vale? Vamos a crear ahora una acción desde este... Desde este... Dasgo. ¿Vale? Y lo que le vamos a decir es... Que cuando pinches en alguno de los... De los... De los... De los registros que tenemos... Que te vayas a... ¿Vale? Está haciendo un poco de trampa con esto. ¿Vale? Vamos a probar este enlace. Y nos está conectando con el API de Google. ¿Vale? Y nos está llevando desde aquí. Desde el API de hoyos. Nos está diciendo la ruta. Hasta... Pues nuestra casa. Que sería en este caso. Fuente y posible. ¿Vale? Si esto le doy a aceptar. Eso ha sido pues conectar con el API. Y si lo pincho aquí directamente. Podríamos... Nos... Podría interesar pues eso. ¿Cuánto tardo yo? Yo... Aquí he puesto... Pues lo que sería danza hack. ¿No? Pero podríamos elegir el aeropuerto o algo así. Pues para un... Para una web... Para una URL de... Pues para una URL de... De taxis o lo que sea. O que te interesa saber lo que tardas en llegar. Pues desde... Desde el estadio de Madrid. Es decir, el Bernabéu. Porque no hay más. Eh... Eh... A... A tu casa o lo que sea. Pues fijaros con... Con... Conectándonos a... A API de Google. Pues... Podemos jugar con esto, ¿no? O incluso... Podemos conectarnos con StateView también. ¿Vale? Y... Bueno, pues... Estamos jugando ya con temas un poco más... Más avanzados. Aquí también... Hemos creado otro... Otra acción distinta. Vale. Eh... Os enseño pues otro... Otro enlace distinto. Bueno. Y... Y... Esto es bueno. Pues un poco con lo que iría con... 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 Que es... Pues ya un dashboard un poco más completo, ¿no? Esto lo podremos presentar. Igual pues... Pues... Aquí. Pues ahí. Un poco. Un poco. La... Un poco. El final, ¿no? De... De... Cómo ha ido... Pues todos los datos que vosotros me habéis ido dando. Eh... Pues... Una imagen final de pues... Todos los... Pues eso. Todo lo que hemos ido trabajando. Todo lo que hemos tenido. Podemos... Podemos... Filtrar. Bueno. Pues eso. Que... Tableau en este caso nos ofrece mucha interactividad. Vale. Estoy... Me estoy trabajando un poco. Estoy perdiendo un poco el hilo, perdón. Eh... Que... Y bueno. Pues voy a finalizar un poco ya. Pues lo que os quería decir. Que Tableau es una herramienta pues que como veis en... Con muy pocas cosas hemos llegado a hacer desde... Desde cosas un poco básicas que nos han quedado pues bastante... Bastante visibles y bastante web bien. Pues a cosas un poco más avanzadas donde hemos tenido ya que... Que innovar. Hemos podido explicar un teorema bastante complicado. Y luego pues nos hemos... Hemos entrado en temas de geolocalización. Incluso pues conectándonos a una... A una... A una... A la API de Google. Y bueno. Pues yo creo que ha quedado al final bastante vistoso esto. Creo que ha quedado bien. Y... Y bueno. Pues... Pues esto es un poco lo que tenía preparado para hoy. Eh... Creo que... Eh... A mi por lo menos esto. Bueno. Aunque quede un poco emperifollado. Porque... Porque hemos metido muchas gráficas y todo eso. Pues... Pues enseña un poco lo que hemos estado trabajando hoy, ¿no? Eh... ¿Qué porcentaje o más o menos de dedicación? Ahora le he presentado una pregunta interesante. Es al estudio esa... Porque entiende que al principio cuando hay que el masaje a los ratos inconcebible. Que es lo importante. Hay que replicar. ¿Qué porcentaje utilizas a eso? Y qué porcentaje luego a trasmarlo en una gráfica. ¿Te hablo? Gracias. Sabía yo que me estaba dejando algo listo. Muy bueno. Pues... Prácticamente... Eh... Un 50% del tiempo es... En... En... En proceso de datos. Eh... El que... ¿Cómo quiero los datos? Eh... ¿Qué datos voy a querer al final? Y todo eso es lo que más tiempo lleva. Luego el diseño. Pues es importante. Pero el 50% del saber dónde está lo bueno. Y cómo los voy a querer presentar. Entonces... Es prácticamente un 50%, un 50% o 60% de todos estos datos. Así que os quiero enseñar otro... Un dashboard que dice... Vale. Vale. Soy aficionado al Gold. ¿Vale? Podéis ver. Y bueno. Este es un dashboard que hice hace... Hace un par de meses. ¿Vale? Y... 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 Taba bastante que pagar. Porque al final... Pues esto tiene una salvajada de datos. Y una cantidad de... De computación muy muy grande. ¿Vale? Es... Pues bueno. Lo que podéis ver... Es lo... Es... Es algo que creo que... Es muy fácil de interpretar, ¿no? Pues de este jugador... Eh... Podemos ver sus... 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 durante las cuatro rondas, podemos pinchar por las rondas que hizo, ponemos la segunda ronda, pues aquí podemos ver la distancia que hizo, todo esto, ¿vale? Si nos vamos, aquí si se nos tiene otro jugador, nos va a cambiar ese jugador, si cambiamos el hoyo, obviamente va a cambiar ese hoyo con la imagen de fondo. Este dashboard me llevó, para sacar los datos, lo que hice fue un web scrapping de la propia base, de la propia página del master, pues me llevó unas dos semanas no full time, en solamente preparar el script para sacar los datos de ahí, y en maquetar todo, que todo que estuviese me gustó, a lo mejor estuve más de un mes tampoco full time, pero estuve en este realmente mucho tiempo, esto quería que quedase solamente en un dashboard, pero por detrás hay muchas cosas, ¿no? Entonces podemos coger aquí y ver por ejemplo la tarjeta de este jugador de este día, cuando quiera cargar, ¿vale? Pues aquí podemos ver los datos, esto es algo que tiene mucho, mucho cómputo por detrás, podemos coger desde este hoyo, ver sus estadísticas, bueno, aquí hay, bueno, pues esto y todo esto es en el portal de Tableau Public, cualquiera puede hacer sus propios tablos, publicarlos, y lo mejor que tiene esto es que todo el mundo puede coger, venir aquí y descargarse, ¿vale? Cualquiera que quiera trastear con Tableau Public puede descargarse todos los que estén publicados, no solo este, sino cualquiera de los que la gente haya publicado, y empezar a trastear con ellos. Yo con lo que más he aprendido ya no ha sido con los tutoriales, ha sido el coger, entrarme en Tableau Public, ver lo que ha hecho la gente, que son auténticas barbaridades, descargarmelo y replicarlo yo de cero, ¿vale? Yo lo que, como si, como, pues lo que habéis visto de crear una nueva ventana, empezar a arrastrar los campos como si él, como los tenía él, y luego te das cuenta de que nada se parece a lo que estaba, a lo que esa otra persona ha hecho. Entonces, poco a poco vas viendo, ah, es que me falta esto, me falta esto, y ahí es donde realmente aprendes esta, aquí está, que ya te digo que tiene una curva de aprendizaje buenísima, porque te pide el cuerpo aprender más y más, o sea, es algo que yo creo que yo, mi mujer ya me dice, oye, deja de hacer estas mierdas y ven conmigo a ver una serie o lo que sea, o sea, que, bueno, pues que es algo que yo creo que me gusta, y que le dedico mucho, mucho tiempo, y que os animo a que os la descarguéis, podéis descargar una vez en la prueba o incluso Tableau Public, y empezar a empatar a mover datos, hacer nuestros pinitos y luego publicarlos, los que van a quedar, pues, pues, si veis lo primero que hice yo, pues, esto es lo que hice yo para mi, para mi, básicamente, esto es lo que hice yo para aquí para el máster, esta es mi, esta es mi práctica que hice yo para el máster, si no lo tomamos en esta herramienta, bueno, pues, decidí jugar bastante con las imágenes, y bueno, pues, un poco con, con interactividad con las imágenes, que es algo que no es, no es el que lo habéis contado, bueno, ya te digo, esto era cosa de absolutamente novato, ¿no? esto es lo primero que hice, y bueno, creo que era bastante legible, y, y bueno, pues, de aquí a lo que habéis visto del Golfa, y tres o cuatro galaxias, o sea, que no, que, que ya os digo, que de esto que ahora lo veo, y digo, tardaría cinco minutos, y en su momento me llevó dos semanas, pues, a lo que, a lo que hago ahora, pues, hay mucha, mucha diferencia, pero creo que ha sido una progresión buenísima, y que sigo teniendo. Bueno, pues, hasta aquí lo que tenía preparado, espero que os haya gustado, que os hayáis quedado, los que no conocíais de Ablo, con ganas de aprender más, los que ya lo conocíais, pues, haber sacado, aunque sea un par de chamaditas, para practicar en casa, yo os digo, esto lo voy a publicar en el public, si queréis, me podéis agregar todos en LinkedIn, para luego coger el enlace, Pablo, os pongo mi careto ahí en LinkedIn, para que lo veáis bien, si queréis apuntar el nombre lo que sea, y bueno, pues, encantado de volver a contactar con vosotros, si tenéis alguna duda, si incluso, si hacéis algo y me decís, ¿qué te parece esto?, pues, cualquier cosa que queráis preguntarme, es algo que estaréis posible, y nada, pues, espero que lo hayáis disfrutado, y si habéis aprendido algo, pues, pues mira, mejor para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.